Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto modem 4G con ranura SIM, adecuado para evitar cortes en la conexión en caso de problemas en la línea fija compatible con las tarjetas SIM de todos los operadores velocidad Ethernet 150 Mbps de bajada y 50 Mbps de subida puerto Gigabit Ethernet para la conexión Pass Troc, dos conectores disponibles para mejorar la recepción de la señal. Este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web ComprarmejoresTop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.